Lo que me ha impactado bastante fue el esfuerzo creativo para estar impactando en el punto de venta. En los últimos cinco años yo creo que el concepto de belleza ligado a la publicidad ha evolucionado muchísimo. Esto hace que las necesidades creativas de los productos que están en estos entornos se hayan multiplicado por mil. La oferta de medios es más amplia entonces también puedes llegar a más cobertura gracias a tener la parte digital y toda la parte de Internet. En cosmética sí que es verdad que siempre tenemos mucha innovación, mucha creatividad pero yo creo que este año la verdad es que todo se ha superado. El nivel de los competidores ha sido siempre buenísimo y creo que cada vez más y sobre todo después de la pandemia pues el nivel creativo todavía ha subido más. Cuando se empiece a introducir un poco más la inteligencia artificial en la creatividad también se van a notar muchísimo los cambios y las personalizaciones que se pueden hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!